¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¡Mirad lo que os traigo! ¡Compritas en mi tienda de manualidades! Me acaban de llegar, digo, venga, las voy a grabar para que mis chicas las vean, porque necesito enseñaros todo, todo, todo que estoy de los nervios. Bueno, pues venga, comenzamos. Empiezo. Os enseño que me he cogido otros Lindis. ¿Os acordáis que me cogí estos, que son los Vintage? Que son más, a ver, aunque tienen color, son más amarronados, ¿vale? Y entonces no se ve bien el color y yo tenía ganas de tener unos de estos de color potente. Y me cogí estos, que por lo que estoy viendo, a ver si los puedo enseñar bien, ¿veis? Son perlados y tienen unos colores preciosos, preciosos, preciosos. Ya sabéis que esto se hace con agua caliente, ¿vale? Ahora se llena el frasco hasta donde vosotras veáis. Yo los lleno normalmente porque la verdad es que te da para llenarlos de agua calentita. Se mueven bien, se dejan 10 minutos y a partir de los 10 minutos los volvéis a mover y los podéis utilizar, ¿vale? Pues estos que viene, el azulito, un amarillo muy clarito que por el color que veo aquí, más que amarillo es como un beige. Es el, ay, que está al revés, el lilita, que es este, el verde y el amarillo, amarillo. Pues estos. No han salido nada caros porque yo pensé, los otros me costaron 25 euros. Y estos esta vez me he dado yo cuenta de que vienen, bueno, claro que es que viene el IVA aparte, creo, ¿no? A ver, IVA gratis, sí, viene el IVA aparte. Bueno, pues entonces me habrá costado lo mismo. Porque pone que me han costado 20,66 más el 21%. O sea que sí, más o menos, pues eso, unos 25 euros. Pero me encantan, muy chulis. Vale. Después me he cogido este chipboard que me encanta, que es de la marca The Sink. Y este, que también es de The Sink, que mirad qué bonitos son. Que vienen dos candelabros, iba a decir. Madre de mi vida. Dos candados y dos llavecitas. Este, chulísimo, me encanta. Y este sí que ha salido súper barato. Este ha salido en 1,07 más el 21% de IVA. Pero vamos, que ha salido, me parece que eran 1,30 o así. Y este, pues por el estilo, no me acuerdo. A ver si lo veo por aquí. Pues no lo veo, chicas. Pero vamos, muy por el estilo, uno y pico. ¿Vale? Mira qué chulos. Y esto, la culpa de todo esto la tiene Cris de cuadritos de colores. Que me voy a arruinar, pero me da igual. Esto lo quiero más que nada, eso para las CTCs y demás. Para ir teniendo cositas. Para hacer mis medias. ¿Vale? Después, ¿qué más me he comprado? Pues lo mismo. El mixtión. ¿Vale? De Cadence. Que este, yo lo he utilizado, lo he probado para el foil. Que es súper chulo. Me he comprado el botecito. Y me he comprado este. ¿Vale? Que va, puedes hacer más, cosas más finas y demás. ¿Vale? Y me he comprado las dos cosas. El mixtión en las dos. Esto es un pegamento. ¿Vale? Creo que es un pegamento. Este es en crema. Entonces, esto lo que tienes que hacer es echarlo. Una vez que lo echas, lo dejas que se quede mordiente, transparente. Le pones el foil por encima. Aprietas un poquito. Tiras y se queda el foil. Todo marcado donde tú quieras. Y este le he cogido, que no sé cómo es. Voy a mirarlo. Ah, súper finito. Mirad qué guay. Es súper finito. Pues este le quiero, pues, para hacer, pues, cosas más finas. Por ejemplo, poner un nombre. Lo pones y luego le echas el foil. O hacer algún dibujo en especial. Así es que me cogí los dos. Estos no sé tampoco por lo que me han salido. A ver si lo encuentro y os lo cuento. A ver. Esto no es. Esto no es. Con la misión en crema. La... Esta me ha salido 2,56 más el IVA. Que es con aplicador. Y misión crema. 3,97. La grande. ¿Vale? Más el 21% de IVA. Pero vamos, que no me ha parecido demasiado caro, eh. Que está bien de precio. Vale. Después me compré una de... Una almohadilla. ¿Vale? Una tinta transparente para el... Para los polvos de embossing. Que yo tengo una. ¿Vale? Además la tengo nueva. Tengo aquí una. Pero bueno, digo, ya que compro, la cojo y ya tengo... Tengo dos. Cuando se me acabe esta, pues ya abro la otra. Y ya está. Siempre las tengo boca abajo porque dicen que es bueno. Vale. Después me lo compré, que es igual que la tinta, pero en pintaguñas. ¿Vale? Y entonces con esto, pues para sitios grandes y demás, que quieras... Uy, esto está como moja. No. Para sitios grandes o sitios sobre todo que tengan... A ver, imaginaros. Yo qué sé. ¿Cómo os puedo decir? Que tenga muchos huequecitos. ¿Vale? Pues se mete bien el pincelito por dentro. No es como... Como el tampón. Metes bien el chismito por dentro y te entra por todos los lados. ¿Vale? Pues dos. Me he comprado. A base de uno. Y el boli. Que el boli que yo tengo es de Aliexpress y es una porquería de mucho cuidado. O sea, chicas. Si os tenéis que gastar dinero, gastaros en estas cosas, en cosas buenas. Porque el día Aliexpress, una leche. A ver, este le tengo el rotulador. Dos con quince. Más el IVA. Ponte que haya salido por tres euros. Que ni de coña, pero bueno. Pero es que me salió por lo mismo en Aliexpress y en una guarrería. Y encima este, mirad. Trae la brochita gordita. Y la finita, finita. ¿Vale? Para los detallitos. Y está súper guay. Este es de... A ver... De Versal Market. Fue el que vi. No había otro. Y fue el que me cogí. Así es que súper guay también. Después. Aquí me tenéis. Venga. Polvos de embossing. Os empiezo a enseñar. Mira, este no son polvos. En este metí la pata. He vuelto a comprar brilli, brilli. Y yo creo que este, incluso hasta le tengo repetido. Pero bueno. Como voy a hacer un montón de CTCs y cositas de esas. Pues... Pues ya está. Iré teniendo más brilli, brilli. A ver. Quiero mirar. A ver si es el mismo. Y ya está. Tengo más brilli, brilli. ¿Y qué le vamos a hacer? Pues más brilli, brilli. Me he equivocado. Pues ya no tiene... A ver. ¿Veis? Yo creo que es el mismo. No, no es el mismo. No. Este es el Pinkies. Este es el Orange D. Pero vamos. Que también es brilli, brilli. Que no me he dado cuenta. Y he cogido brilli, brilli. Pero bueno. Que da igual. Que no me importa. Porque tengo que ir comprándome brillis, brillis también. Así que nada. Ahí se va a quedar. Bueno. De los demás. Vamos a ver este. Que es el... El Vimine. Que es una pasada. Me ha encantado. Mirad qué bonito. A ver. Si yo subiendo esto. Igual veis más. A ver. No sé si lo veis bien. Pues es precioso. Tiene un brillo. Y son como laminitas chiquititas. Que esto luego tiene que quedar guapísimo. Pues este. Uno de los que me he comprado. Después. Este que también me equivoca. Y también es brilli, brilli. Que la he puñeteado. Bueno. Pues nada más. Brilli, brilli. Voy haciéndome con las equivocaciones. Me voy haciendo con el brilli, brilli. Pensaba comprarme primero de estas. Para ir primero con los polvos. Y luego con el brilli, brilli. Pero como estoy muy tonta. Pues eso. Este. Que es el. Holy. No de un pimiento verde. Uy. Coñac. Coñac. Sí. Que este lo he comprado. Pensando en cosas más vintage. Ostras. Viene llenito. Mira que chulo el color. Este también me ha gustado mucho. Pero bueno. Los más importantes. Creo. Que los tengo. Que eran los que me faltaban. Este por ejemplo. Que Rosa me compré. Y me equivoqué. Y era brilli, brilli. Y este se llama Judith Blutz. ¿Veis? Voy a abrirlo. Que. De los dos que. Pero este es del polvo finito. Finito, finito. O sea que este tiene que quedar súper chulo. Vale. Pues otro. Después. Este. Que es el. Sashé. Que este es una pasada. Este es que me ha encantado. Mira. Esto. Es que es. Vamos. Brillos por todos los lados. Y este es de los gorditos. Me tengo que hacer una tabla. Y tengo que mirar la tabla de. De Chris. De. De cuadritos de colores. Que tiene unas tablas que no veas. Para ir eligiendo. Este. Este que también le quería. El Petalicious. A ver. Que lo abro. A ver. Mirad que bonito el color. Que es chulísimo. Y este. Que es. El. Vise Sweet. Que es. Amarillo canario. Son amarillacos. Que no veáis. Mirad que bonito. De los finitos también. Pues eso. En cuanto a polvos de embossing. Y después. Veis como estaba yo tonta. Metí otra vez la pata. Me cogí. La Oxide. De jeans. Y. La lié. Vamos a ver. Me había cogido una lila. Yo la había hecho bien. Vale. Pero. Me pusieron un mensaje. Que la lila estaba agotada. Que cogiera otra. Si quería. Y dije. Vale. Y me puse a buscar. Y. Cogí la misma. Cogí la jeans. Pero bueno. Como esto sabe que. No pide pan. Pues cuando se me acabe una. Empiezo otra. Y ahora. La verde. Que es la pistacho. Y. Esta. Que es la lipstick. Que es la rosa. Y mirad que bonito. Para hacer cualquier trabajo. En el verde y en el rosa. Me encantan las dos. Pues estas también. Y después. Como regalito. Que ya os dije. La otra vez. Me hicieron un regalito. Y este también. Pues vienen monerías. Mirad. Os enseño. Me vienen. De regalito. Viene la cajita. Vale. Y vienen. Estas dos chapitas. Vale. Una con un mandala. Y la otra. Es una bruja. Si. Es una brujilla. Muy mona. Muy chula. Pues las dos chapitas. Después. Me han metido. Dos anillitas. Después. Me han metido. Estos que son aile. Que vienen cuatro. Creo. Veis. Dos rosas. Y dos amarillos. En forma de. De mariposita. Las veis. ¿Verdad? Pues eso. Y después. Me han venido. Un montón de charms. Vamos a ver. Los que yo tampoco los he visto. Ya os digo. Me acaban de llegar. Lo he mirado por encima. Para ver que venía todo bien. Que normalmente siempre viene todo bien con esta tienda. Vamos a ver de que son los charms. Esto es una medallita. Es que como no veo un pimiento. A ver. Y esto. No. Esto no es un charms. Así. Está por aquí el agujerito. Quiere decir. Hay dos pajaritos. Mirad. Qué monería. Son dos pajaritos. ¿Los veis? Mirad. Qué chulos. Vale. Pues esto es una. Otra. ¿Qué es? Oh, qué bonito. Un zapatito. Mirad. Qué chulo. Qué bonito el zapato. ¿Lo veis? Bien. Vale. Vamos a ver qué es esto. Esto es. Una nota musical. Parece. ¿No? Creo. ¿No? No me equivoco. ¿Verdad? Porque como veo menos que todas las cosas. Yo creo que sí. A ver. Que es una noticia. Ay. Que la tiro. Creo que sí que es una nota musical. Bueno. Tiene vida propia. Al revés. Chochi. Así. Muy chula también. Vale. Esto. Ostras. Me lo han puesto. Es un elefantito. Pero es mini mini. Mirad el elefantito. Qué mono. Vale. Esto. No sé lo que es. Otro elefantito. Vienen dos elefantitos. Se ve que como son chiquitillos. Han dicho. Vamos a meter dos. Qué más. A ver. Qué más viene esto. Qué es. Otro elefantito. Esto es otro elefantito. No. Esto no es un elefantito. Esto no sé lo que es. A ver. Que yo lo vea. Por la cámara. A ver si lo veo. Pues la verdad es que no sé bien qué es. Sí. Sí es otro elefante. Parece. ¿No? Bueno. Pues no sé si es un elefante o es un perrito. Lo que sea. Otro chiquitillo. A ver este. Este es. Esto no es un charm. Esto es. Mira qué mono. Qué bonito. Tiene el agujerito por el medio. Para pasarlo de un lado a otro. Qué chulo. Me gusta. Es muy bonito. Mira. A ver si lo suelto y no se cae. Mira qué chulo. Pues hala. Otro. Esto que es otra notita musical. Si es una notita musical. Que yo creo que sí. Esto que es. No sé lo que es. A ver. Espera. Quería quitarme estos chiquitillos. Que son otros dos bichitos de estos chiquititos. Que este si es un elefante. Pues tiene ahí la trompa. Sí. Son elefantes todos. Mira. Y este que no sé lo que es. A ver. Hay un niño. Ay. Pero ¿y por dónde se engancha esto? Ah. Vale. Mira. Esto es para hacerte un collarcito de estos con cordón. Mirad qué chulo. El muñequillo. ¿Lo veis bien? A ver. Ay. Que no sé cómo ponérmelo para que lo veáis bien. ¿Lo veis? Es monísimo. Y claro. Viene. ¿Veis? Para meter por ahí el cordón. Qué chulada. Es precioso. Pues este ya sabes. Para hacerme el cordoncito. Y ya está. De chance. A ver dónde he puesto la bolsa. Como la pierda ahora. A ver dónde los meto. Pues nada. Bueno. Aquí está la bolsita. Los voy a meter con los otros charms. Así es que. Pero muy chulos. La verdad es que se portan muy bien esta tienda. Se portan súper bien siempre. Así es que nada. Esto. A su sitio por aquí. Si no se me cae ninguno. ¿Veis? Será raro. Porque soy más torpe que todas las cosas. Ahora no sé dónde se ha caído. Bueno. Ahora lo buscaré. Venga. Y en la cajita también venía esto. Que es que es una dulzura. Me encanta. Mirad. Estos son los pastelitos esos franceses. Que nunca me acuerdo cómo se llaman. Mirad qué chulo. Además es que es durito. Está guapísimo. Este que es. A ver. Así. Una tarta. Toda de nata. Este. Que mirad. Es como una ventanita. Con los cupcakes. Después. Otra tarta. Toda de chocolate. Que me han entrado unas ganas de llamar y decirle. Porque no me la enviáis. Pero verdadera. Para que yo me la pueda comer. Porque me ha dado un hambre. Y otra tarta. Con bizcocho por dentro. Y trocitos de chocolate. No me digáis que no. Vamos. Para comérselas. Pero enteras. Y como último. Y el que más me ha gustado. Mirad. No me digáis. Es precioso. Todas las tacitas. Es que viene. Vamos. Que es una locura. De bonito. Pues nada. Todo esto. Ya os digo. De regalito. Venía todo en esta caja. Todo muy bien puestecito. Así. Y ya está. Eso es todo lo que he comprado. Todo. Todo. Que me he gastado cien. No sé. Es que. Pero bueno. También es verdad. Que es que. Las cosillas que he comprado. No son de las más baratas. Porque. Las cintas ya. De por sí. Las distres son caras. Los. Los lindis son carillos. En fin. Pero no porque sea de esta tienda. Si no. Porque son carillos de por sí. Vale. Ah. Mirad dónde está el que se me había caído. Ya está encontrado. Así es que nada. Pues eso. Todo eso. Y un poco más. Chicas. Os puedo enseñar. Ya no tengo nada más. Así es que. Espero que os hayan gustado mis compritas. Ya sabéis. Os ha gustado. Darme un like. Vale. Suscribiros al canal. Por favor. Que es gratis. Y me hacéis falta. Por sí. Por sí. Por sí. Que me hace falta. Que me echéis una manita. Por sí. Por sí. Por sí. Que quiero llegar a los 2000. Que quiero. Que estoy como loca. Por hacer ya. El sorteito. Que además va a ser el primer sorteo. Que haga con el ordenador. Vamos a ver cómo sale. Todo será. Que la líe. Pero bueno. Y eso. Pero además ya os he dicho. Que quiero hacer un sorteo. Guay. Que no quiero un sorteo. De las cajitas azules. Del Teri. Veréis que no. Que quiero haceros un sorteo chulo. Así que. Por fin. Venga. Suscribiros. Que lleguemos. ¿Vale? Pues nada más. Chicas. Chicos. Que ahí os dejo. Que os quiero un montón. Que os cuidéis mucho. Y que por aquí nos vemos. ¿Vale? Besitos. Adiós. Adiós. Adiós.